Hola, soy Marimar Vega. Y yo, Efra Martínez. Y queremos invitarlos a nuestro rincón. El rincón de los errores donde errar es hasta bien visto. Desde muy chiquito empecé como a anhelar el amor que según yo no tenía. Me recuerdo a un niño muy sencillo, muy melancólico. La melancolía que ha sido como mi gran adicción es la alegría de la tristeza y es el resultado de darle valor a lo que no se tiene. Reforzar esta idea de ser defectuoso a través de la comparación. ¿Cuál es tu error preferido, Santiago? Yo diría que la ingratitud. En darle más importancia a lo que siento que me hace falta que en reconocer lo generosa que ha sido la vida conmigo. Y sentí por primera vez como un dolor como que excedía mi capacidad de procesarlo. O sea que tuviste una sobredosis de humildad. Es muy jodido que alguien le digas que el problema de tu realidad es tu. O sea, ¿qué más quiero que estar sano? ¿Qué más quiero que tener una familia? ¿Qué más quiero que tener una pareja? Es muy doloroso ver a los ojos la posibilidad real de perder a una mujer extraordinaria. El amor es la excusa perfecta para llamar amor a lo que no lo es. Pero sea por primera vez el título de Farsante se cayó para mí. Y eso también fue otra cosa linda que me trajo ese momento tan duro a mi vida. Bueno, bienvenidos a un episodio más del Rincón de los Errores. Yo hoy no me puedo llenar más la boca de con quién estoy sentada aquí. Porque tener a Efraín, pero además tener a este otro colombiano que admiro muchísimo, que acabo de hacer un taller con él espectacular y que siempre les recomiendo. Y está aquí con nosotros desde Medellín, Santiago Molar. Bienvenido, Santiago Molar. Muy contento de estar aquí. Era como una deuda vieja desde que empecé yo con esto en las redes sociales. Creo que nos habíamos ahí cruzado mensajes con Efraín. Mucha gente de mi comunidad lo sigue y era como un pedido. ¿Cuándo vamos a conversar con Efraín? ¿Cuándo vamos a hacer algo con Efraín? Coqueteándonos como dos años. Coqueteando un rato largo. Entonces, bueno, a toda cosa le llega su momento y muy contento. No, de verdad. De verdad yo tenía unas ganas de que esto sucediera y yo estar en medio como estoy ahora. O sea, tanto que hicimos todo para poder grabar hoy contigo. Entonces, estamos muy contentos y pues vamos a disfrutar muchísimo esta conversación. Creo que todos y yo. Muchas gracias por sumarte a este proyecto. Este proyecto nació con la intención de flexibilizarnos un poco, de dejar de ser tan jueces, de dejar tanta autocrítica y aprender a equivocarnos. Y arrancamos siempre así a quemarropa, Santiago. De entrada. Algo que llamamos nuestro error preferido. Error preferido es un tipo de error que uno ha cometido muchas veces a lo largo de la vida y que quizás uno todavía cometa. O que ahí va puliéndolo pero como que todavía a uno le falta. Sí. ¿Cuál es tu error preferido, Santiago? Yo diría que la ingratitud. Yo creo que lo que más me ha jodido de la vida ha sido la incapacidad de primero de valorarme a mí que creo que es donde ese parte de todo eso me ha llevado constantemente a poner más atención o ponderar más lo que hacen los demás, el talento de otros, los logros de otros, el aspecto de otros, la vida de otros, las relaciones de otros. Y constantemente como poner mi energía en darle más importancia a lo que siento que me hace falta que en reconocer lo generosa que ha sido la vida conmigo en cada uno de estos aspectos. Y de ahí yo creo que se han derivado una cantidad de cosas y de problemas y de errores pequeños, medianos y enormes. Creo que es algo en lo que vengo trabajando pero creo que cada vez que se me olvida trabajarlo me vuelve a pasar factura. Y yo creo que el segundo error es que yo tengo una pelea desde muy pequeña con la disciplina. De alguna manera la leí mal y la falta de disciplina es otra de las cosas que cuando aparece en mi vida siempre trae acompañada su regalo mal empacado. Entonces yo diría que eso es la ingratitud y la falta de disciplina son mis errores favoritos. A mí me gusta definir siempre la gratitud como la percepción de un bien recibido. Y cuando uno siente gratitud es porque no está percibiendo que hay un bien que la vida te entrega o que otros. ¿Ese tema te lo atribuyes a qué? ¿Cómo se construyó esa partecita tuya que tiene época donde eso le cuesta a ti? Yo creo que de chiquito yo tuve una madre muy exigente y tuve un padre muy amoroso muy ausente desde mi imaginación. ¿A qué me refiero con esto? O sea, mi papá siempre estuvo tengo el privilegio y mis papás siguen juntos. También tuve el privilegio de una madre súper presente. O sea, al punto que yo hoy en día digo, ¿qué me quejo? O sea, siempre estuvo ahí hizo lo que fue. Pero digamos, era una mujer templada como decimos en Colombia y de alguna manera creo que esa exigencia de mi mamá yo la interpreté con no ser suficiente. Y ese no ser suficiente no lo abordé desde esforzarme, desde desarrollarme o sacar mi potencial o como lo queramos poner en este aspecto, sino más bien como en reforzar esta idea de ser defectuoso a través de la comparación. Entonces creo que desde muy chiquito empecé como a anhelar el amor que según yo no tenía, si estaba, yo no era capaz de verlo, de anhelar, por ejemplo, digamos, esa mayor presencia de mi papá que como te digo, se iba a las 7 de la mañana a la oficina a volver a las 6 de la tarde. O sea, no es que se... Como los papás. Como los papás. Pero pues para mí era como una escena digamos de abandono que se repetía y creo que desde ahí mi atención empezó a estar, digamos, un poco más en darle más valor a eso que yo sentía carente que en reconocer, por ejemplo, que tenía una mamá y que ser capaz de ver esa exigencia como algo que estaba buscando lo mejor para mí. Entonces peleé con eso, peleé con el afecto y básicamente pues empecé a pelear con la vida sin darme cuenta. Obviamente cuando es muy chiquito me recuerdo como un niño muy sencillo, muy melancólico. Como que desde eso empezó. Y en la media que este mecanismo de relacionarme con el mundo se fue sofisticando pues ya empezaron el autosaboteo o la autogresión, los vicios, las relaciones tóxicas y bueno, lo que se te ocurra que me imagino que aquí en una hora pues vamos a hablar de todo esto. Esto que hablas de las interpretaciones y... O en tres. 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 A mí me interesa siempre y me intriga la palabra de las interpretaciones, ¿no? Porque cómo somos como hermanos distintos con los mismos papás, ¿no? A mí eso siempre me ha parecido como ahora que decías de yo interpreté y eso ¿a qué se debe? O sea, ¿por qué interpretamos distinto? ¿Es por la sensibilidad? ¿Es porque si uno es más sensible que el otro? ¿Si uno es...? ¿O a qué atribuyen ustedes que dos hermanos vivan la misma situación distinto o el mismo entorno familiar distinto? Pues yo creo que es que para mí realidad, o sea, la realidad es lo que te afecta, no lo que pasa afuera. Tu interpretación. Claro, totalmente. Y esa interpretación tiene que ver con que, por ejemplo, hay niños que nacen con mayor sensibilidad al dolor y por lo tanto el mundo es más peligroso y más riesgoso. Y hay niños que les duele menos la piel y por lo tanto el mundo es mucho más seguro y desde ahí interpretan con más o con menos miedos ciertas cosas. interviene un poco la genética esta de la que la gente habla también. Lo biológico interviene un montón y lo psicológico en términos de aquello que para ti es, aquello que te puede generar más dolor o menos dolor, le pones mucha más atención. Yo tengo un hermano que es totalmente distinto a mí, excepto por la voz porque habla igualito. Igual que estudia yo. Y mis hijos son totalmente opuestos, opuestos. Tú tienes dos hermanas, Santiago, igualitas o distintas. Yo tengo dos hermanas. La que sigue después de mí muy diferente y la chiquita bastante parecida. Lo interesante es que si uno pensara en términos, digamos, de interpretación, tendría más sentido que la que nació al año de lo que yo nací fuera igual y nada que ver. Nosotros tenemos papás diferentes. Y ellas también ven a tu mamá como una mujer muy dura. Pero no se hallaron con eso. Sobre todo la que sigue. Mi mamá era la misma mamá, pero a mi hermana eso le importó cinco. Como dice Fren, es decir, es como yo que se cae, es una tragedia y los niños que se dan contra las paredes se rompen la cabeza y siguen brincando. O sea que tú eras más sensible. Mucho más. Mucho más. Pero ahí que difícil la crianza, ¿no? Digo ustedes que son papás porque por más que uno lo haga como lo haga, pues cada quien va a interpretar las cosas como quiera. A mí eso me ha traído paz en términos de centrarme más en lo que puedo controlar y soltar lo que no. Porque entiendo que lo único de lo que me puedo hacer cargo es de tratar de hacer mi trabajo con el mayor amor posible tratando de ser consciente lo que vi en mi crianza que no funcionó que además increíblemente desde el inconsciente es el automático que uno repite muchas veces. Hay veces procedo como papá y yo digo ¿cómo me sabía a mí esto de mierda cuando me lo hacían? Nunca me sirvió, no sé, ni para ser juicioso y ese cuestionamiento me sirve mucho para, digamos, para devolverme. Que es una cosa que digamos que hablando de errores siento que es de las de las cosas que me gustan en la crianza que practico dentro de muchos errores es que es muy honesta de cara al error con mis hijas. Yo no tengo ningún problema decirle a mis hijas de nueve, siete, dos años oye discúlpame porque lo que acabé de hacer no está correcto ni es lo que lo que correspondería que haga un padre con un hijo pero como yo también estoy aprendiendo entonces me cuesta por esto y voy a tratar de hacerlo así. Entonces siento que eso me ha ayudado de alguna forma que ellas también entiendan distinto a lo que leí yo de niño era que los papás de uno te estaban aprendidos y pues si estaban haciendo lo mal era por deporte o porque no me querían o sea no entonces eso muy liberador para mí ha sido liberado sí yo o sea en términos digamos de los de la crianza y los hijos me ha servido mucho para eso como para soltar y entender que pues si soy el papá ellas necesitan con lo que sea y con lo mucho que me falta y con lo que van a interpretar ellas nada más peligroso que un papá perfecto pues no existe no existe un papá perfecto es yo tengo yo voy muy por esa onda yo de algo estoy seguro y es que no lo voy a hacer perfecto pero voy a hacer lo mejor que pueda y lo demás no está en mi control además no quiero dejar sin trabajo a todos los psicólogos que vendrán más adelante que se encarguen yo me identifico muchísimo contigo cuando y ahora que estaba haciendo tu taller también cuando hablabas de esto del siempre sentir que a todo mundo le va mejor que a ti o siempre estar viendo afuera y toda la validación o sea como que tú empezaste a trabajar ese dolor supongo que seguramente le salió en el test ahorita hablamos del test que con puro amor el famoso amor propio de alguna manera lo que empecé a entender fue que este resultado como resultado esta sensación esta percepción había que aterrizar en el sentido de qué es lo que hago que me llevo aquí porque si no termina siendo como algo que no tienes cómo abordar entonces en la medida por ejemplo que me di cuenta cosas como uso el tema de pelear con la disciplina como un mecanismo autosabotearme para que las cosas no funcionen bien entonces en ese momento empecé a decir tengo que empezar a crear hábitos distintos en mi vida y a trabajar me cuestan pero digamos el nivel de disciplina que tengo hoy es impresionante para lo para de donde vengo porque es que lo de antes era vergonzoso el tema por ejemplo que te digo digamos de la gratitud que si ven suelo recurrente es decir claro cada vez que yo pongo mi energía en lo que siento que me hace falta yo pierdo por completo el foco y cuando eso aparece entonces empiezo a decir hombre no aquí no en valorar porque de alguna forma digamos la melancolía que ha sido como mi gran adicción es la alegría de la tristeza y es el resultado de darle valor a lo que no se tiene entonces cuando tú te das cuenta cómo opera tu adicción también aparece para ti la claridad de cómo quitarle poder y entonces empezar a practicar digamos la gratitud no en el no en este sentido de ser agradecido no es de verdad de verlo y decir qué más quiero o sea qué más quiero que estar sano qué más quiero que tener una familia qué más quiero que tener una pareja que a pesar de los múltiples errores que he tenido estar a mi lado entonces eso me ha llevado digamos un poquito a desdramatizar mi vida y a verla con objetividad y a entender también que en ese drama está lo que es pertinente que yo necesite aprender entonces digamos a dejar de estar cabreado con la vida que estuve tan sus años cabreado conmigo con la vida con todo el mundo y poco a poco como empezar a vivir más liviano y yo creo que eso cuando eso se practica se siente en todo la salud en el cuerpo en todo vamos un poquito al punto de inflexión es decir muy poca gente adquiere la lucidez así como el chantipad si te les llega de una sino que algo pasó es decir o una época como te diste cuenta como como abriste los ojos y dijiste que es esto que es esto si yo creo que han sido varios tontazos digamos que desde muy joven muchos pero muchos que nunca me llevaron a la en la dirección correcta yo diría desamores no sé abusos de la col problemas en el colegio como todo este tipo de cosas que de alguna manera ya mostraban que había algo que no estaba bien ahora yo estaba absolutamente convencido de que lo que no estaba bien tenía el colegio o mi mamá o el planeta en general y llegó un momento en mi vida cuando yo tenía 24 años que se juntó todo se juntó todo es que la novia que tenía me dejó por otro en el mismo mes me quedé sin trabajo yo empecé a trabajar a tiempo completo y vamos a a mantenerme a mí mismo desde los 18 años y para los 24 llevaba 6 años trabajando de o sea de 7 de la mañana a 6 de la tarde como si fuera grande de saco y corbata con buenos trabajos con buenos salarios y me quedé sin trabajo y no tenía con qué pagar la rienda del otro mes y no tenía nada no había ahorrado un peso o sea no y sentí por primera vez como un dolor como que excedía mi capacidad de procesarlo o sea realmente me sentí como que no o sea me sentía en muy mal estado y digamos en ese muy mal estado donde también empecé a sentir que los alivios que buscaba digamos en esa época por ejemplo yo era bulímico tomaba trabajo muy mal me fumaba dos paquetes de cigarrillos empecé a sentir que los anestésicos habían perdido más por completo su poder o sea nunca lo tuvieron pero como que empecé a decir o sea esto ya está tirando pues como de de castaño oscuro y también empecé a intuir que que de alguna forma digamos esa especie de decadencia por otro lado había como una parte de mi que era disfrutado como que este personaje sombrío y destruido tenía algo y rebelde tenía algo atractivo como ese atractivo que yo no encontraba como por otro lado entonces lo había tratado como de desarrollar ahí pero siento que me llegó a un punto que me llegó muy lejos y que esa angustia o ese malestar no lo soportaba más y en ese momento al mismo tiempo una amiga y un amigo que quiero mucho me dijeron hombre hay una herramienta que se llama Enneagrama y hay un taller que es en Bogotá que que yo creo que te podría servir y yo he sido cero de de talleres cero de trabajo personal o sea es muy chistoso porque cuando la gente o sea el que me conoce sabe que realmente es cuando uno dice que la lengua es el látigo del culo o sea yo no o sea yo cero he sido de o sea de de terapias y cosas me parecía fatal o sea es para gente de pendeja o sea para todos esos perdedores pero pues son los patética y en ese momento o sea yo llevaba no sé o sea vomitaba todos los días me emborrachaba imagínate eso es muy difícil un cuadro de oliva por un hombre donde mis amigos yo decía yo como le explico a mis amigos si soy bulímico fue una cosa que nunca hablé con mis amigos me acuerdo que por ahí lo dije en estos días hablando de alguna cosa y uno de mis hermanos del alma me dijo vos te inventaste eso para la entrevista como para que pues por si la gente que hace eso había entrevistas un claro que me pasó me dijo cuando me lo tragué como me tragaba lo que me tragaba para generar algún tipo de alivio y después votaba lo que no podía votar y y entonces de alguna manera como que no vi otra luz llamé a un amigo entonces llamé bueno ¿cuánto es el taller? y fue muy bonito porque el taller costaba siete mil pesos creo más o menos no me acuerdo que el arriendo del apartamento que no tenía con qué pagar entonces llamé a un amigo y le dije oye necesito que prestes plata y no sé bueno toda párpula y me quedé sin trabajo y me dijo vale yo te presto me acuerdo que me dejó un cheque del banco o sea me parece el cheque sí no tengo alguna o sea es muy raro y mi me acuerdo más tiene como una moda fotográfica sobre todo para cosas que no y llego yo y preguntó ¿cuánto vale esto? y yo con el cheque en la mano y digo puta el arriendo el taller yo decía ¿para qué arriendo? yo no quiero vivir o sea y entonces tomé la decisión como un loco y dije me voy para el taller y con la herramienta del eneagrama como por fin entender el por qué se cayó un velo fue como que se cayó y por fin pude poner todo lo que me pasaba en un lugar del que me pude hacer cargo y decir puta el problema está aquí pero además está aquí no es del castigo sino que entendiendo que está aquí y entendiendo cómo ese problema digamos está estructurado pues tal me di cuenta que la solución digamos está en mis manos y desde ahí empezó un proceso que lleva 17 años que además está en proceso digamos de dejar de luchar contra el mundo de aprender a no luchar contra mí porque tampoco se trata de eso sino digamos de empezar a alinearse y entender además el propósito pedagógico detrás de toda esa circunstancia detrás de todo ese sufrimiento entonces yo siento que yo llevo como 17 años abordando la vida con una información diferente y le digo mucho a la gente eso me convierte en un adolescente en lo que hago porque entonces 17 años no es que yo llegue aquí sabiduría luego ya toda la vida no pero si automáticamente como que yo encontré esto empezó el proceso y siento que también parte de ese proceso fue que muy temprano creyera que estaba en un punto donde no estaba y cuando creí que estaba en ese punto entonces la vida me dijo un pequeño maestrico y yo te muestro como es y ahí me di un segundo totazo que también casi me mata y que creo que hasta hoy me tiene un poquito más aterrizado entendiendo que el trabajo es de largo aliento o sea que tuviste una sobredosis de humildad tuve una sobredosis de humildad que casi acaba con lo poquito que ha construido hasta ese momento que no era poquito era mucho a muchos niveles pero que casi oye Santiago y por ejemplo la gente que nos ve y que esté pasando como por un momento así a veces uno cree que es me tomo una aspirina o sea como que quieres la solución rápida ¿no? y seguramente tú fuiste a este taller y esto tomó mucho tiempo o sea tampoco fue esos tres días de taller y ya ni tampoco se va a acabar así la bulimia el alcohol lo que sea esto tiene un tiempo ¿no? y como dices sigues ¿no? sigues en el proceso pero huevos es muy difícil cuando alguien está metido en ese huevo que le hables de paciencia de alguna manera la paciencia la encuentras cuando entiendes porque estás en el hueco esta tendencia que nada más estamos viviendo y que de alguna manera queriendo sin querer alimentamos los que trabajamos con estos temas en las redes sociales como de alguna forma yo creo que que todo el mundo inconsciente o conscientemente ofrece como una promesa de iluminación express que no existe porque el trabajo es incómodo entonces estamos viviendo en el mundo donde todo el mundo está buscando eso o sea abdominales sin ir al gimnasio y comiendo lo que quiera tener una vida feliz haciendo lo mismo y lo que he hecho siempre es dame la forma de que mi realidad cambie siendo yo mismo y es muy jodido que alguien le diga es que el problema de tu realidad eres tú o sea el factor como eres tú me acuerdo que ayer compartí un tema que decía que tu vida nunca ha servido porque siempre te has ido contigo entonces después de que tratas de escapar a todos dados que yo creo que es parte de lo que hay que vivir o sea es otra cosa que suena bien yo esto ya lo había oído o sea yo no puedo decir que yo llegué a donde llegué porque nadie me hubiera dicho claro me lo ha dicho me lo ha dicho mi papá me lo ha dicho mi mamá me lo ha dicho la vida me lo ha dicho todo el mundo lo sabía todo el mundo lo sabía todo el mundo lo sabía el huevo que faltaba por notificarse era yo cuando me lo piquiqué cuando estuve listo y en particular cuando para mí no me cupo una gota más de sufrimiento en mi vida entonces para muchos esos estados de saturación serán necesarios y esto de que el trabajo nunca termina yo me acuerdo cuando yo empecé terapia con Efraín hice el test que hiciste ahorita y me salió y ahora lo volví a hacer y me vuelve a salir igual y entonces me frustro y le digo pero como entonces nunca voy a aprender nada no sirve para nada no sirve para nada entonces y bueno le hicimos el test a Santiago porque también se lo íbamos a hacer si es un invitado del rincón ¿siguen los dolores igualitos? pues mira la personalidad es algo que uno puede mover y que uno puede cambiar pero hay estilos y formas que hacen que seas quien eres el asunto es que tú vas trabajando y cada vez duele menos cada vez duele menos por ejemplo con Santiago claro yo te escucho hay una cosa que yo admiro mucho de ti y ese conservas la humanidad o sea yo leo cosas tuyas y te escucho y te escucho haciendo confesiones tuyas de como estás en el camino no has llegado a ningún lado estás en el camino y eso es un mensaje maravilloso y ahora que que veíamos los resultados del test imagínate que la insuficiencia no le sale o sea es como si es como si como si si hay muchos años de trabajo en algunas cosas solamente sale una o sea solamente sale una mancha por llamarlo de alguna forma que que es la que llamamos desprecio en donde esta sensación de de ser tratado como un ciudadano de segunda categoría o de ser menospreciado puede doler un poco y tiene que ver con el autoestima ¿no? lo que veamos el valor y eso yo creo que todo viene del mismo lugar en lo que dice Efren es efectivamente o sea la personalidad siempre va a estar creo que lo que te permite el trabajo de alguna manera es que llega un momento en que puedas ser tú quien la gobierne o al revés o sea es que no te vuelvas un esclavo de tus rayos tus rayos están pero te puedes hacer cargo de ellos lo que yo también he entendido es que ese trabajo es permanente y que cuando de alguna manera pensamos que es que yo ya estoy sin rayo viene la vida se ríe la vida se ríe a mi por eso me gusta asociar tanto el trabajo personal con el trabajo físico o sea tú puedes ir al gimnasio de cinco años y si vas cinco años al gimnasio vas a ver los resultados en tu salud se va a reflejar en tu cuerpo se va a reflejar en todo pero si después de ir cinco años dejas de ir uno completo y te dedicas a comer chicharrones clarísimo pues la vida no va a demostrar que dejaste de trabajar entonces y lo peor es que no un año cinco días o sea es peor y esto debe ser igual de rápido yo tengo una imagen bueno la que te contaba ayer de de cuando me dio COVID que yo espicho el botón y hablo con Dios y le digo Dios hay un error en el código y entonces Dios me dice Efraín el código es perfecto y la imagen que yo siempre he tenido es que cuando yo digo menos mal que yo esto ya lo tengo solucionado Dios está atrás se caga la risa y me pega así en la nuca claro tú eres un fiel creyente de Soto ayer en el taller hablabas mucho como de de que de verdad ya sé que la gente que se oye a choro de todo pasa por algo pero no en serio sí estoy absolutamente convencidísimo y de alguna manera estoy convencido que de la neutralidad de todo lo que pasa ok y cuando me refiero a la neutralidad de todo lo que pasa es que la vida también me ha enseñado a reconocer que en todo lo que pasa hay un propósito de amor o sea decir que que existe un orden superior y que a nosotros como seres humanos se nos permite salirnos de ese orden para que de alguna manera podamos reconocer que el orden existe y voluntariamente podemos alinearnos con él y es lo que es digamos desde muchas religiones se habla como la voluntad del padre yo no practico ninguna religión yo no no voy a misa no me no me considero practicante de ninguna fe fui bautizado y me casé por la iglesia hasta que a mi suegra le dieron un infarto en ese momento la rebeldía no me importaba pues yo suegra pero además fue como significa como un acto de para mí realmente fue como un acto de amor para ella es importante para ella y a mí que me costaba o sea no había ningún pedo como dicen ustedes y fue mi forma de decirle a ella que o sea que la amo porque tengo el privilegio de tener una suegra que amo como una mamá pero todo esto digamos para decirte que sí siento que de alguna manera el trabajo nos tiene que llevar también a tener la humildad reconocer que existe algo más adelante porque si no terminamos siendo esclavos de nuestros discursos terminamos siendo esclavos de esta idea de ser maestros que no somos terminamos siendo esclavos del poquito mucho reconocimiento o dinero o estatus lo que sea que creamos que nos da valor y al final el espejo que es la vida nos termina mostrando que una cosa son nuestros cuentos y otra cosa es la realidad entonces oye Santi si nos fuéramos un poco en esa versión que tienes de la vida yo la creo por épocas hay épocas donde me distancio de ella hay épocas donde vuelvo a la misma pero si nos metiéramos en esa versión y por las razones que sean te tocó tener esa sensibilidad para que te duela eso que llamamos desprecio pero ahora hablábamos y veíamos que eso te hacía muy sensible a que la coerción o a que cuarten tu libertad te lastime explica rápido que es la coerción porque todo el mundo lo pregunta coerción es que te obliguen a hacer algo que no quieres o te cuarten la libertad o te limiten o te digan es que tienes que si eso está ahí cuál será la tarea la vida te mando ese detallito para resolver qué o aprender qué yo diría que en términos conceptuales a entender que la libertad solamente existe en nuestra mente es decir a quitarnos un poquito esta idea de niño caprichoso de que me toca ser algo y aprender a comprometerme con digamos con mis elecciones y a reconocer la importancia del orden de la norma y de que el mundo no sea como a mí me dé la gana que es lo que siempre he pretendido porque siempre que digo eso o sea a mí no es solo que me digan por aquí no por donde es que no porque no hay otro lado y yo creo que la vida ha sido muy generosa en decirme adelante nene tú que eres tan peligroso y tan audaz vaya te cuesta con lo que encuentres y digamos en la medida de que la vida muy amorosamente me ha permitido darme totazos que me han dejado funcional todavía digamos y sobre todo con la posibilidad de reparar que es una cosa que agradezco mucho he aprendido a pelear menos con eso la reacción sigue apareciendo se me molesta muchísimo entonces el jalonazo lo siento y también siento que cada vez que estoy cabreado con eso me jalan más es como que automáticamente es como si existiera algo digamos que además sé que existe y se llama la correspondencia es decir que de alguna forma la percepción o la forma en la que nosotros respondemos al mundo es no al mundo como es sino al mundo como somos quiere decir que entre más cabreado estoy pues más veo de eso entre más relajado estoy no me importa mejor dicho cuando estoy en esa onda voy a un aeropuerto paso por el filtro de seguridad todo bien se enamora de mí y me hace devolver 70 veces me quito le manda las señales me rompe los zapatos me manda el cuarto el tipo me mira feo decir me toca todos los botones y cuando estoy relajado y cuando estoy tranquilo me devuelven 20 veces me quito el reloj si quiere le paso en pelota no pasa nada hermano el tipo se termina riendo y todo bien y paso con mi paz porque hoy en día entiendo que el procedimiento no me lo puedo borrar pero y ahí es donde te digo que es la importancia de estar atento yo siento que cuando yo estoy atento la vida se alinea lo que pasa es que como te digo que en el tema de la disciplina es otro de las cosas que hay creo que he logrado tener cada vez más periodos más estables y más largos de atención y la estabilidad genera resultados y creo que de ahí vienen algunos digamos de los buenos resultados que me ha traído la vida y que te distrae es decir eso está y seguro te va a acompañar toda la vida pero con más autoridad sobre eso sí pero que te distrae pues yo creo yo digo como el el demonio el demonio que uno tiene adentro y que de alguna forma extraña lo que controlaba y que pronto dice todo también pero sí la vida no es solo esto porque también uno tiene que pelear y romper alguna mierda entonces es como me coge bajito en tres cosas y va por eso es como te digo yo creo que si yo me pongo a ver siempre en términos numéricos yo 17 años aprendiendo a ver distinto pero vivo por 24 sí son más como un el tornillo se metió así como una cabra con balaca esta nueva forma de ver cada vez la siento no solo más asentada sino también más cómoda más natural que es vuelvo al tema del ejercicio llegas un momento cuando tú haces ejercicio mucho tiempo que ya no sé o la distancia que trotas no se te hace tan larga la disfrutas y ya digamos que lo que te molesta es cuando no sales a correr ¿de acuerdo? siento que poco a poco he llegado a ese punto es decir que cuando me salgo el salirme ya no me genera confort entonces muy rápidamente como que digo claro entonces eso me ayuda mucho primero a que la salida o sea una cosa salí solo un poquito de una curva y me andoñé y otra cosa me fui y vuelve más rápido exactamente y es mucho más fácil digamos volverme a ¿te da culpa? bueno un poquito creo que la cara lo dice sí creo que sí porque además de alguna forma también sabes que sí me siento más responsable porque siento que hoy en día que tengo la información y que como te digo como la vida me ha mostrado muchas veces digo no te daré como mucha excusa para engañarse no es tan fácil exacto no solo engañarme sino para justificar digamos desde la inconsciencia un mal resultado porque ahora tengo la información entonces pues eso me genera un poco de peso como que hay veces digo como que hay veces digo puta sería más rico no saber nada y pues la hacer y cagan y si la cagué es la culpa del otro y ya eso pues o lo que fuera que sería un error así pensado como en un error tentador que te daría miedo cometer hasta justificable dejar de ser mi trabajo tu trabajo este trabajo con lo que me gano la vida es un error que muchas veces por la cabeza se te pasa ok soltarlo sí ya es todo bien o sea no de alguna manera sabes como que siento digo bueno lo que tenía para compartir ahí está al que le interese tiene de dónde cogerlo o sea no yo por ejemplo no escribo todos los días porque muchas veces me siento contrario porque estoy escribiendo o sea si tengo algo para decir o simplemente necesito que alguien me diga que son cosas que oye gracias por lo que haces por mí porque muchas veces digo lo que tenga para decir ya está dicho muchas veces me pregunto desde ahí al servicio de quién estoy digamos que desde esa arista hay veces digo hombre la vida es tan cortica independiente que tengamos la suerte de vivir ojalá 90 años yo he enamorado de vivir y quise vivir mucho tiempo digo si son 90 me quedan si nos quedan que 20 30 es que nos quedan 49 que no son nada porque 41 y estos 41 para mí han pasado la velocidad digo quisiera hacer otras cosas hay veces hablo con mi esposo y le digo es que quisiera como simplemente decir solo por sí sí por volver a empezar no sé la cocina me encanta hay veces digo me encantaría irme a regalar la cocina en un restaurante o sea como simplemente por ir a aprender de cero o sea póngame a lavar platos y después digo te haría culpa no sé pero digamos ese rol es toser algo como eso como estrenar una vida de cero o sea eso me parece tentado yo llamo eso no sé si sea igual pero me gusta llamarlo el cansancio de la vida lucida sí puede ser estás un buen tiempo conectado con buena claridad sin excusas sin excusas y empieza a doler un poquito la espalda y empieza uno como como a querer pecar o como a querer soltar cosas ¿cómo como logras manejarlo? yo me di tanto permiso de digamos de pecados suculentos que hoy me llaman menos la atención sí no yo no fui mucho de restringirme ese es un camino recorrido que además no me genera culpa que digo o sea nadie me quita lo bailado a pesar de que el baile pues muchas veces fue dando vueltas y terminé dándome contraigo pero cuando lo veo para atrás digo tengo historias para contar entonces esa parte digamos de como el error culposo hoy en día no me o sea no me genera mucho o sea mucha atracción por ejemplo no sé cuando te vamos solteros y me dicen de fiesta pero no es porque me ponga bravo ni porque no es porque siento que no de ahí ya no no está el cuento que me ayuda digamos a estar ahí mucho el tema del ejercicio la disciplina con el ejercicio físico a mí se me volvió mi psiquiatra o sea yo yo si no hago ejercicio si efectivamente la cabeza se me empieza en realidad es un tema que ya identifiqué y es un tema que digamos que tengo atendido hace un tiempo y que lo digamos lo decreté prioritario con muchas cosas pero ese cansancio digamos de la lucidez a lo que me lleva a esa vida que era una vida mucho más simple como que no quiero ir lidiando con peor de la gente además porque empiezas a coger este tufillo de o de terapeuta o de profesor o de maestro como te quieran llamar así tú no te vendas de esa manera y digo puta todo el mundo quiere hablar conmigo de esta mierda y yo quiero hablar de fútbol y yo quiero al punto que siento que muchas veces como en el en el entorno social cuando alguien no me conoce se decepciona porque siento que esperarías que se siente ¿qué hago con mi pareja? de mi conciencia yo quiero hablar de eso yo quiero hablar de lo que sea y ahí te digo que digamos ese cansancio lo que me tienta es hay veces a digamos a decir quisiera una vida totalmente nueva sin un poco sin este peso de lo que siento que me que no va a sirve sin darme cuenta porque pues o sea lo hice el día que yo tomé la decisión de abrir mis redes sociales que por mucho tiempo no lo quise hacer y fue como una medida de sobrevivencia en la pandemia sabía que esto iba a traer cosas que son ambivalentes para mí porque yo tengo una gran pelea con eso digamos por un lado tengo que reconocer que el reconocimiento me genera un punto de placer pero al mismo tiempo me genera un profundo malestar y nunca o sea como que eso es un tema que todavía no he logrado no he logrado solucionar porque a mí me dicen te tiene que gustar y digo si de alguna forma si lo estoy haciendo de alguna forma te tiene que gustar pero por otro lado te pisa un poquito la libertad también mucho mucho y no si digamos el tema de perder un poquito el anonimato me jode mucho la vida si como de no sé no me gusta sobre todo como generar atención hacia mi experiencia de vida porque es personal y es mía hacia mi trabajo está bien porque además siento que mi trabajo honestamente le pongo mucho empeño para que pueda nutrir a alguien ya que alguien lo nutro no pues no seré yo quien quien te va digamos juzgarlo pero creo que es muy difícil poner la línea donde la gente diga pues es su trabajo y la persona y ya cuando siento que se empieza digamos a y no porque tenga nada que guardar porque además de alguna forma soy muy abierto en los talleres y cuando decías en lo que escribes más que el tema de exponerme es que yo no puedo hablar de nada distinto que lo que sé y lo que sé es lo que yo he vivido el resto es ponerme a repetir discursos prestados que siento que ya están mejor dicho los libros de psicoanálisis ya están escritos los libros del enneagrama ya están escritos los libros de muchas cosas ya están escritos y poner eso mismo en mis palabras a mí en lo particular no me genera mucha no me parece muy atractivo entonces siento que este proceso de catarsis de escribir sobre lo que estoy viviendo yo y por eso digamos muchas veces es tan crudo incluso con equivocaciones porque yo no tengo escrito lo que voy a postear en cero para nada y el día que no escribo no tengo nada que decir y cuando escribo lo acabé de escribir porque es lo que me está pasando hoy más donde terapeuta de instagram exactamente y se me volvió digamos de alguna manera una forma de terapiarme que además es lo que hago en mi perfil que es escribirme a mí mismo y también en eso encontré una forma de entrenarme en algo que me ha costado mucho que es hablarme con amor creo un poquito como este personaje de mi propio padre hablándome con ese amor que me ha costado tanto darme entonces ha sido para mí muy sanador lo que pasa y ya que la gente haga con eso lo que quiere es otro cuento pero para mí ha sido eso pero eso fue una transformación reciente porque tú empezaste a escribirte no desde el principio sí no es nuevo no y eso del darte amor es lo que yo te preguntaba al principio porque yo ayer en el taller también me di cuenta de eso como que mientras más trabaje en serio en darme amor a mí es cuando mejor empiezo a estar con mi entorno porque me dejo de empezar a preocupar por todo lo que están haciendo los demás por todo lo que no tengo y es pues es lo es redundar en otra vez volverse a verse a uno y darse amor uno pues hay un concepto que que yo creo que es muy amoroso y que mencionamos acá muchas veces y es que hay errores de uno que hoy en día ya no son errores sino que incluso los ve uno como con toda la gratitud del mundo y los hemos llamado nuestros errores favoritos porque es un error que te convirtió en un mejor ser humano o te pegó un empujón que te hizo subir dos pisos de una y tú como que oí que pasó ¿cuál ha sido tu error favorito Santiago? Yo creo que una crisis muy profunda de pareja que tuve que me llevó realmente a darme cuenta de digamos de lo mucho que me estaba perdiendo que me que me llevó a darme cuenta de todo lo que te he hablado ahorita de de tanta cosa que no estaba valorando de de cuán confundido estaba de creer que estaba en un punto donde realmente digamos no estaba y y creo que de ahí se abrió para mí la posibilidad de de construir una realidad de mi digamos en mi núcleo más interno y es lo que yo además realmente más valoro eh muy bonita o sea muy bonita y y y es que yo creo que desde que desde que pasó eso desde que transitamos ese momento tan difícil como como pareja mi casa se volvió ese lugar al que digamos al que siempre quiero volver creo que antes de eso eh era un lugar que yo he disfrutado disfrutado tal vez más no estar sin darme cuenta o sea si me hubieras hecho esta entrevista antes de eso pasara te hubiera dicho que me encantaba estar en mi casa pero ahora que lo veo objetivamente digo no o sea ni y no hablo como lugar físico o sea creo que lo que lo que habíamos construido desde desde nuestros inconscientes no era tan bonito como nos gustaba decirlo creo que no que no nos habíamos dado cuenta en ninguno de los dos realmente que que no estábamos construyendo un lugar saludable para los dos y que la vida nos ha dado la posibilidad de mostrarnos eso y de tener el valor de enfrentarlo porque creo que lo más cómodo hubiera sido decir aprende por tu lado yo aprendo por el mío creo que hoy en día y lo hablábamos en estos días es que bonito haber haber sido capaces porque realmente era más fácil haberse ido o sea desde ese punto donde o sea donde la salida está mucho más cerquita y donde dijimos puta es que si nos quedamos esto es o sea no es redecorar la casa o sea es demoler un edificio quitar los escombros vuelva y arranque y y creo que hoy en día hemos construido una casita muy linda para los dos donde donde todos hemos aprendido mucho y donde finalmente en términos digamos de gratitud pude ver por qué elegí a la mejor que elegí creo que ya pudo ver por qué me eligió y pudimos encontrar que más allá de los traumas y del inconsciente tenemos cosas muy muy hermosas que enseñarnos el uno al otro y desde ahí creo que también mi postura frente a lo que enseño ha cambiado mucho porque pones un mensaje de optimismo no desde el discurso sino desde haberlo vivido o sea eso te iba a preguntar porque un análisis racional seguramente arroja que hay que irse es más fácil más práctico más barato pero esto implica que el análisis tuvo que haber venido desde el fondo ¿qué fue lo que dolió que te hizo tan consciente? ¿qué fue lo que te dolió de eso que tú dijiste demolamos la casa y construyamosla de nuevo? lo que dolió fueron muchas cosas y creo que básicamente es que cuando tú en una relación no atiendes lo que la vida te muestra amorosamente es como que tienes una humedad en la casa y te dedicas a ponerle pintura y aparentemente las cosas también pero pues la humedad crece ya un momento que lo que pues pasa es que se te cayó la pared y digamos que se va a venir abajo para mí fue muy digamos muy doloroso ver a los ojos la posibilidad real de perder a una mujer extraordinaria por mi por todo esto que hemos hablado es decir por por mi incapacidad de teniendo la información llevarla digamos a la práctica y haber puesto el esfuerzo suficiente entonces creo que hubiera sido un punto donde para mí era como vivir con la certeza de decir yo lo hubiera podido hacer distinto y no lo hice y creo que esa culpa me hubiera pesado mucho al punto que también lo siento hoy que nunca le había estado tan feliz hoy me iría más tranquilo o sea por raro que suene como que aprendimos hemos vivido una vida hermosa si en algún momento tomamos la decisión de decir que esa vida hermosa la que hemos vivido en otro lado no pasa nada pero en ese momento hubiera sido como que la vida puso una maestra hermosa y yo no fui capaz de ir a clase también digamos que lo que tengo de esta visión optimista es que hoy en día cuando alguien llega no sé a un taller o una consulta en esos momentos tan sombríos me permitió a mí ser capaz de ver a través de esa sombra del otro y decir allá también era una lucecita porque aquí la hubo aquí la hubo y gracias a Dios en ese momento yo no creo que ni siquiera la haya visto porque no puedo decir que estuvo en un momento lucidez por alguna razón miedo a lo nuevo a lo que fuera porque yo creo que en ese momento también lo hablaban yo no creo que ni siquiera nos hayamos quedado desde una decisión consciente sino por o sea las mismas taras nos dejaron ahí y mi conclusión es que todavía necesitábamos aprender de eso es como que no nos dejó sacar la cabeza sino que es como que y darse cuenta que usted puede aguantar un poquito más darse cuenta que no solo la cabeza se puede sacar sino que pues de lo que nos estábamos perdiendo durante cosas muy lindas y que condujo a la ceguera durante un tiempo me explico yo yo seguí muchos años unas tradiciones que era la tradición de Sivananda y la de Satyananda que eran tradiciones que decían que cuando tú te vas volviendo más lúcido cuando tú vas volviéndote más intuitivo cuando tú empiezas a sentir la energía te empiezas a desviar del camino porque empiezas a creerte cosas y te desvías del camino y se vuelve uno ciego ciego hasta que cae la pared se salen los ratones ¿qué te hizo ciego? había como una validez una necesidad de reconocimiento que yo no sentía que estaba y que por más que estuviera como yo no la ve me llevó a que mi energía estuviera más afuera en como en esa necesidad de que alguien me hiciera sentir todo eso que yo no había sabido generar por mí mismo entonces me casé y dije bueno pues tengo una esposa que sea el cargo de eso tampoco lo hizo dije bueno tú estás tampoco pues entonces sigamos que lo hicimos y que es un error que le pasa a mucha gente fue como construir vidas paralelas es decir llamar pareja algo que no era una pareja o sea que viviéramos en una misma casa que tuviéramos una economía compartida y que tuviéramos sexo no nos hacía una pareja porque realmente no no estábamos en un proceso digamos ni de afinidad mental ni de apoyo ni de incondicionalidad sino que cada uno estábamos buscando que el otro fuera una ficha que le encajara o sea digamos era era una relación en el fondo muy egoísta por mi parte no me corresponde a mí vamos a hablar por ella y ese egoísmo y ese egoísmo me hizo hacerle invisible hacerle invisible vamos al punto de cuestionarme si efectivamente yo me había equivocado porque además cuando te decía que me era lo más común ha sido la ingratitud entonces yo me dediqué a poner toda mi atención en lo que yo sentía que me faltaba entonces lo que hice fue que tenía una mujer increíble y la volví invisible no podía verle nada bueno porque verle algo bueno me hubiera llevado a ver mi incapacidad de valorarla no los defectos que pudiera tener ella que además han sido masquerados por mí que el hecho que fueran ciertos o cuando no le dan el dulce de niño haz de cuenta lo más común o sea al principio el enamoramiento ves todo lo bueno y eso sí lo hacemos todos porque así funciona y no ves nada malo y luego por alguna extraña razón lo que empezamos a ver es solo lo malo entonces es una es como si cambiara a fuerza y llevamos al enfoque solo lo malo y evidentemente pues por eso se empieza uno a distanciar muchísimo porque arréglame mis necesidades ¿cómo así que no me las vas a arreglar? ¿cómo? si ya me casé ¿no me vas a hacer me vas a poner atención todo el tiempo? yo necesito que me vean todo el tiempo claro hagan tiempo y en términos de lo mío o sea te entregué mi libertad exacto te hice el favor por la iglesia te hice el favor en dejarte mi libertad y por qué no me estás haciendo sentir lo que yo quiero decir que además eso ya sabemos que es imposible porque es tuyo por eso o sea yo yo llegué un momento a casarme con mi vacío entero y lo que dije oye aquí está aquí está mi hueco y espero que me lo llenes me estafaron me estafaron vale y cinco años después eso no pasó y que ya se había acabado digamos la excitación inicial le buscamos dónde vivir cuáles son los platos y todas estas pendejas que nos han nos distrae nos distrae y un momento en que porfa explica tantito porque me encanta eso lo poste esto lo tiene en el taller esto de uno tiene a la pareja o escoge a la pareja proporcional a su vacío o a la medida de la herida a la medida de nuestras heridas es que me parece tal cual es muy fuerte si es muy fuerte mejor dicho es darse cuenta que el amor es la excusa perfecta para para llamar amor a lo que no lo es y para mí también fue darme cuenta de eso digamos de una manera muy fuerte que fue es decir es que esto no es amor yo lo que necesitaba era recrear pero además de una forma muy sofisticada porque te acuerdas que te estaba diciendo que yo sentía que ella había trabajado entonces resulta que mi esposa es una persona muy distinta y la relación era una relación muy distinta a lo que había sido antes entonces yo dije claro está el resultado de que no de todo lo que yo he trabajado y todo lo que he aprendido además yo edito cursos esta ya no es mi relación tóxica ella es súper madura y resulta que que de alguna manera digamos encontré una pareja a través de la cual recrear el abandono de una forma más sutil que era digamos yo yo generaba relaciones donde digamos el abandono era muy evidente a través de la de la discordia del conflicto digamos del malestar de de relaciones digamos de carácter muy fuerte Manuel no sé sí Manuel es una mujer ecuánime estoica entonces esperamos que al punto que tú ves y dices pues esta no tiene que trabajar o sea es como si yo me hubiera encargado o sea como si hubiera conseguido una que ya que yo decía los cursos ya venía ya venía pero vamos que al mismo tiempo esa esa forma de ser a mí me hacía sentir profundamente dañado yo porque era como yo siempre decía esta es la relación de la bella y la bestia sentía yo mucho como en el entorno que la gente también decía eso como decir esta vieja que ha sido con este man es ella tan así y es tan salvaje ¿no? y yo creo que de alguna manera esa narrativa que yo que yo me empecé a creer me llevó a no solo a comprármela sino efectivamente a decir bueno entonces como es lo que yo sé hacer voy a hacer lo mismo y como un poco desde mis rayes mi forma o la forma que yo esperaba del amor es prométeme que nunca me vas a abandonar así yo haga todo lo posible para que tú lo hagas entonces lo que empecé a hacer es listo pues voy a patear la lonchera a ver cuánto aguanta la lonchera porque si la lonchera me ama a comprobarlo yo tengo que la lonchera me puede tirar por el balcón la lonchera me puede lo que sea y sin darme cuenta pues estaba llevando la misma toxicidad digamos a esta nueva relación aparentemente sana pues por una simple y sencilla razón es que la relación era conmigo y ese veneno estaba ahí lo que había logrado hacer era encapsularse en mí esconderse muy bien detrás de mis discursos y estar ahí agazapado listo habría podido haber hecho lo que fuese y igual estaba ahí contigo exactamente entonces pero digamos que hoy en día digo pues es muy lindo y es muy lindo también ver cómo opera digamos lo que te digo ese orden y esa sabiduría que quiero es lo que tú creas que no es la habilidad que tengas ni de decir ni de transmitir ni de escribir es que el espejo tarde o temprano te muestra tú ya dabas el taller de pareja antes de eso para mí fue o sea fue increíble porque además me acuerdo que que cuando esto estuvo como su cúspide más alta pues ya el tema que la vimos ya ya reventada estaba dictando yo la primera la primera conferencia que dicté yo en un auditorio donde habían 800 personas y yo decía cómo es eso tan farsante de pararme aquí y hablar de autoconocimiento y de trabajo personal con este dolor tan profundo digamos y creo que ese día pude conciliar una cosa que era muy importante para mí y era entender no sólo que ese dolor se valía y no sólo que no me convertía en un farsante sino casi que era todo lo contrario que yo estaba dictando esa conferencia para sanarme a mí y porque estás vivo el título de farsante lo podía poner cualquiera y es válido cada quien tiene derecho a hacerse su opinión pero sea por primera vez el título de farsante se cayó para mí y eso y eso también fue otra cosa linda que me trajo ese momento tan duro a mi vida y es que como parte del camino sí ¿qué crees tratando de hacerlo breve o un poco práctico que haya sido las tres cosas o cuatro cosas que lograron arreglar o que fue en lo que se enfocaron ustedes para arreglar una relación si se está desmoronando la primera es que digamos logramos traspasar la tormenta de usar la conducta del otro como lo que nos había llevado hasta ahí mutuamente es decir logramos que cada uno entendiera que habíamos llegado ahí por lo que conscientemente o inconscientemente hubiéramos hecho los dos y eso lo que nos permite es que cada uno identificara en qué tenía que trabajar y ese fue un proceso súper digamos súper individual no fue esto es de los dos entonces tú porque ahí uno no está haciendo nada en su momento yo tomé la decisión de decir yo voy a hacer mi trabajo independiente que ella haga o no haga nada y yo creo que ella hizo lo mismo y eso se notó segundo es que creo que pudimos ver también como te decía al principio cuáles eran esas cosas no solo filosóficas sino también en la práctica que habían generado que ese malestar digamos en el tiempo se hubiera acumulado de esa manera y empezamos a invertir esas prácticas por por otras entonces por ejemplo no sé nos dimos cuenta que no no teníamos por ejemplo el hábito de tener tiempo en pareja o sea que lo que nosotros llamamos tiempo de pareja realmente no lo era porque era o sea o tiempo con la familia o tiempo con los amigos nos dimos cuenta que no teníamos el hábito por ejemplo de conversar y empezamos a decir como conversemos más y lo tercero es que precisamente así como te dije que por mucho tiempo yo había puesto mi atención en todo lo que no funcionaba me reencontré con la mujer de la que me enamoré pero no es que me hubiera vuelto siempre estuvo ahí siempre fue como que me limpie el ojo y viste y me apareció esto estabas lleno de las gañas esas pero pues fue una conjuntiva y yo creo que y simplemente la vi o sea no pasó nada distinto a a darme cuenta que o sea que es una maravilla y a tomar la decisión de decir pues si es una maravilla me voy a dedicar a no solo a hacérselo saber sino a a tratar de actuar en consecuencia con eso ayer decías algo muy bonito que era estar al servicio ¿no? y que es como que es como este si lo vemos como una sociedad la relación de pareja y es el servicio al cliente ¿no? y al servicio al cliente ¿qué hace uno? da lo mejor siempre todos los días a todas horas todo lo que hagas porque si no usted no va a regresar bueno sería la cuarta ¿sabes? que creo que también que ahorita pensando lo digo que cambió dramáticamente es que creo que parecería ser un tipo que solamente exigía demandaba y pedía decir un mendigo a un tipo que tiene un propósito de decir quiero que estés contenta entiendo que yo sé que eso es tuyo o sea no es mi responsabilidad pero desde este lado voy a hacer todo lo posible para para verte feliz porque además cuando él está feliz yo me a mí se me caen las babas entonces pues cambia el reclamo por simplemente por entendiendo más que no lo hago por ella porque es que cuando tú vas tratando de que digamos de tener un saldo a favor tarde o temprano vas a pasar la factura claro hoy en día es que no lo hago por ti lo hago por mí para tener la relación que yo quiero para estar en el lugar donde a mí me gusta estar no la endeudas no cero cero es absolutamente egoísta es un egoísmo transparente o sea no no me debes nada no te aquí no hay caridad aquí lo que entendí es que el peor negocio de la vida era esperar que tú hagas un trabajo que me corresponde a mí sí y ahora pues lo que haga ella pues cosa ella pero hoy en día todo lo que hace me gusta bueno y lo que no me gusta y también sabes que es eso que también creo que hemos aprendido y creo que eso también dan los años ya llevamos 16 años a todas esto mucho mucho más flexible con los errores claro a reírnos a entender que tenemos cosas que no van a cambiar y que para qué no vamos a sacar las madres y más bien nos podemos tener una risa y enfocarnos en lo que sí hacemos bien entonces hemos aprendido yo creo que aprender con amor porque antes aprendíamos muy maluco eso ha sido lindo sí el sentido del amor es maravilloso la blandura que genera la flexibilidad oye Santiago ahí todo es un aprendizaje pero a veces uno puede aprender con 18 errores y no con 20 porque no suma más al aprendizaje cierto sí y uno podría ver bueno igual tocaba los 20 seguro pero asumiendo que de pronto no tocaba los 20 sino que con esos 18 ya habías pasado el año sí tres cosas que si pudieras devolver el tiempo no cometerías tres errores que si pudieras de pronto estuvieron de más haber fumado es es uno que sí o sea que sé que todo es necesario pero cuando miro para atrás digo te lo hubieras evitado total sobre todo hoy en día que digamos que que siento que también parte de lo que he construido es como un amor por esto que maltraté tanto lo que te digo es un buen bulímico un fumador abusador de todo y hoy en día como que ¿no? evitaría el dolor que le infligía a mi madre por tanto tiempo ser tan duro con ella digamos el como el desprecio de alguna manera como yo no me sentía amado creo que también hice todo lo posible porque ella no se sintiera amado por mí es un tema totalmente sanado yo estrené mamá a los 24 y ella estrenó y un hijo a los 24 digamos 17 años de novio sí o no y me derrito por digamos hoy en día por mi madre pero creo que que haber sido mamá mía por en esa época tuvo que haber sido muy muy duro si me preguntas hoy en día no hubiera querido que mi que mi vieja lo hubiera digamos lo hubiera pasado tan digamos tan mal y lo otro digamos el el dolor que seguramente causé a a personas que quiero digamos a muchos el precio digamos de esa inconsciencia si hubiera podido aprender sin infringirlo me lo hubiera ahorrado ahora sé que no es posible estamos hablando de quimeras y se valen pues hablamos poéticamente lo digo sé que no es posible pero pero sí y y de alguna manera sí digo me lo hubiera ahorrado pero hoy no me o sea hoy no me duele o sea cuando te digo que hubiera querido que mi mamá sufriera tampoco me produce o sea dolor porque sé que que no lo hubiera podido haber hecho distinto y sé que ya lo ve igual y que lo más importante es que pasó hoy o sea mejor Dios no lo quiera yo no estoy mañana o mi mamá no está mañana y creo que no me quedaría un dolor en mi corazón o sea creo que mi mamá hoy en día se siente profundamente amada por mí y yo me siento igual entonces creo que es una de esas tareas que que es muy lindo poder chulear en vida y lo mismo con mi papá lo que pasa es que la relación con mi papá siempre fue más sana entonces digamos que la historia de amor con mi papá fue como ha sido como más constante con mi mamá fue duro y ahora tenemos una una última sección que a la gente le gusta mucho y también a mí me encanta que se llama la terapia tienes la oportunidad de preguntarle al friend cualquier cosa que tú quieras ya sea para ti o para que quieras que la gente escuche algo o o para molestarlo lo que quieras o para molestarlo lo que tú quieras te toca aquí a fuerza de lo que has oído digamos de mí de lo que has visto porque además respeto mucho tu punto de vista admiro mucho tu trabajo y tu trayectoria que me recomendarías que trabaje aprovecho voy a ser egoísta con el público no me encanta es padre todo el mundo lo es pero aquí voy a aprovechar eso es pues mira Santiago yo de un tiempo para acá he estado en escenarios con gurús muy fuertes del mundo y a casi ninguno le escucho hablar de la parte del camino en la que se encuentra todos ya llegaron todos ya llegaron todos están allá en el narcisismo espiritual que es una tendencia global peligrosísima de iluminación de todo el mundo y yo nunca he visto eso en ti he visto la crítica la autocrítica en términos amorosos sobre todo de un tiempo para acá yo te sigo hace rato y siempre te leo y a veces leo y yo digo ¿por qué hice esto tan feo y me río? porque sé que es verdad y te diría algo que me lo digo todo el tiempo mantener los pies en la tierra y estar en el mundo hay gente que quiere ser renunciante para irse a la montaña iluminado pero nunca han conseguido nada entonces no tienen nada que renunciar es puro discurso de mentiras y yo creo que hay que estar en las empresas hay que estar en la calle hay que estar con el esposo con la esposa con los hijos y no allá en ese pedestal hay que estar en el mundo porque es en el mundo donde está yo pongo un ejemplo muy sencillo yo digo Superman no le tiene miedo a los ladrones porque a Superman no le entran las balas y así cualquiera pero uno uno que puede mirar el cuerpo de alguien que pasa por el lado y no decir uy y uno que de pronto le dan ganas de o lo seduce un buen cheque y mantenerse centrado porque está en la vida real eso sí me parece un trabajo y por eso te decía hace un rato cómo logras no desenfocarte y cómo logras volver rápido y cómo yo creo que esa es una tarea fuerte y la vida te puso donde te puso la vida te puso donde te puso y te disparaste como te disparaste y se abrieron las puertas como se abrieron creo que si lo hubieras planeado exactamente tal cual no hubiese salido y quizás ese sea un reto que hay ahí estás donde estás porque tienes cosas que decir y escribe lo que escribes porque en ese momento aparece y llega no lo tienes planeado y a veces la lucidez cansa pero a veces ese es el camino de uno claro que uno puede también cambiar de camino y la vida hace que uno dé tres vueltas y vuelve y te trae el camino solo que te cuides mucho haces mucho bien haces mucho bien y lo que más me gusta es que que aunque el ego a veces traiciona lo haces con la intención de aportar y uno genera bien colateral bien colateral es que tú mandas acá un mensaje y ella un día se lo cuenta a otra persona y esa persona se lo cuenta a otra persona y esa otra persona y terminaste llegándole a una sexta persona en cadena que jamás en tu vida vas a ver pero que llegó ahí porque era la palabra justa donde estaba solo te diría que te cuides que la sombra alborotada no te vaya a ganar demasiado porque va a ganar una que otra vez sí así es yo les iba a decir a los dos que por más que yo entiendo perfectamente que deben de ustedes solo querer hablar de fútbol y de todo lo que hablamos ayer pero es inevitable tenerlos cerca y no quererles preguntar de la vida y les va a seguir pasando porque uno siente que tiene cinco le voy a preguntar le voy a preguntar y pues bueno eso es un halago aunque sea canzón se recibe así y sabes que yo también he entendido que con la información debe tener responsabilidad es decir los los dones que hoy en día reconozco que la vida también me dio y no lo digo desde ningún tipo de arruinces sino que pues es todo lo contrario me generan compromiso y a veces es ese compromiso el que me abruma y y es ese que no me abrume el trabajo que hay que hacer y y en términos de lo que dice en francés eso es cuidarme y es nada cuidar mi mi salud física mi salud emocional mi salud mental precisamente para poder asumir el compromiso que que como dice si pasó es porque porque ahí es donde se no es porque donde se necesita y donde ese lugar tiene que servir entonces cambian vidas de verdad yo siempre digo algo que me cambió la vida y todo lo que con el taller que hicimos Sigero y yo después venimos acá ocho años después porque ya cambiamos nuestros roles a ver vamos a ver ¿verdad mi amor? muchas gracias muchas gracias muchas gracias